namaste salam aleikum mi nombre es el quien soy de méxico y el día de hoy les voy a presentar una historia acerca de la divinidad egipcia hatha diosa de la del amor y en una pequeña fusión con shift y telly pero la variación egipcia que es wadi akabir espero que les guste mi interpretación muchas gracias a tania albor costumes por esta oportunidad de bailar y pues nada gracias shukram namaskar y Gracias por ver el video. 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 Gracias.